Prepárense para fallecer por una simple gripa y alístense para inhalar cosas sin saber qué es, porque hoy vamos a hablar del ricino de la ricina y toda esa vuelta que mata gente sin que se den cuenta. La ricina es una de las toxinas más potentes y conocidas en todo el mundo. Para ser más concretos, esta es una fitotoxina con actividad citotóxica. Esta toxina se extrae de las semillas del ricinus comunis o también llamado ricino, castor, tartago, higuereta, higuerilla o higuera. Esta planta arbustiva de la familia Euphorbiaceae es originaria de África tropical y también de Etiopía. También es considerada como maleza invasora, por lo que se ha extendido alrededor de todo el mundo. Inclusive en algunos lugares también se utiliza como planta ornamental. Esta planta produce una gran cantidad de hojas muy parecidas a la planta del cáñamo. Además de eso, produce una cantidad aún mayor de semillas que tienen una corteza externa asimilándose a los pinchos. Estas semillas son de gran utilidad ya que contienen entre un 46 a un 53% de aceite de ricino. Este aceite es bastante utilizado en la industria para generar jabones, para generar pinturas y también para generar productos cosméticos. Pero además de esto, estas semillas son las responsables de contener la ricina, una de las toxinas más peligrosas del mundo. De hecho, el consumo de tan solo 4 de estas semillas son necesarias para generar el posible fallecimiento de una persona. Esta planta fue aislada por primera vez en 1888 por Herman Stilmark. Tiempo después pudo aislar el ricino de sus semillas y allí comprobó que estas aglutinaban las células sanguíneas. Y es que este pudo comprobar que tan solo una molécula de ricino era capaz de matar una célula vegetal. Dependiendo de la cantidad de ricina que entra a tu cuerpo, la persona puede tener síntomas más leves o más desastrosos. Por supuesto, la cantidad que entra a tu cuerpo también influye en la velocidad del fallecimiento de la persona que lo consume. Como tal, la dosis letal de la ricina son los 500 microgramos o 0.5 miligramos. Pero si se ingiere el doble de esto, los efectos o los síntomas que produce son muchísimo peores. Los efectos de consumir un miligramo de ricina pueden ser las hemorragias intestinales, los vómitos, la deshidratación y la hipotensión. Y por supuesto, todos estos síntomas llevan a la muerte bastante rápido. Pero si se utiliza solo la dosis letal, los efectos pueden ser más parecidos a los de una gripa o un resfriado común. Estos síntomas pueden ser la dificultad para respirar, la fiebre, la tos, la presión en el pecho, las náuseas y probablemente la acumulación excesiva de líquidos en los pulmones. Por la naturaleza de estos síntomas, las personas pueden creer que solo tienen un resfriado común, por lo que no buscan asesoría médica. Pero hay una pequeña probabilidad de que si se aumenta la sudoración de la persona, esta puede expulsar por completo la toxina por el sudor. Esta sustancia ha tenido sus menciones en series y películas, como por ejemplo en Breaking Bad, la cual fue utilizada para asesinar al personaje narcotraficante Tuco. Pero en la vida real también ha sido utilizada como armas químicas. En 1978, un escritor y periodista fue atacado por un hombre con un paraguas. Este paraguas en realidad era una pistola de aire comprimido camuflada. Y tan solo 4 días después, la persona afectada falleció por intoxicación por ricino. Y en 2013 se interceptaron un gran número de cartas dirigidas a los políticos estadounidenses las cuales contenían ricina. En 2018 se interrumpió un atentado con una bomba biológica que contenía ricina. Pero la ricina también tiene sus usos terapéuticos, como por ejemplo como inmunotoxina para tratamientos con el cáncer. Recuerden que en las historias de mi Facebook e Instagram va a estar la siguiente encuesta para mi video de sustancias. Y no siendo más, pueden darle like, seguirme y compartir para llegar a muchísimas más personas. Y nos vemos mañana para que no metan vicio.